Ahora, su nombre y su postre. Parece que todo está siguiendo, Augusto Guzmán. Yo soy Lilush Vigritania, el primogénito de la Reina Mariana, el príncipe exiliado por el Imperio. Y espero que pronto se arrodillen ante mí. El mundo está lleno de mentiras, mentiras que nos corromen, injusticias que nos destruyen. Un lugar lleno de sufrimiento, tristeza y extremidad, comparado a veces con el mismísimo infierno. Cuando no hay semejantes atrocidades, se pregunta si no será hora de copiar el cuerpo de las cosas. Hasta hoy siempre me he metido a mí mismo, del hecho de que este vivo es una mentira. Mi nombre es una mentira, mi historia es una mentira, solamente mentiras. Estoy harto de este mundo que nunca cambia, pero era incapaz de rendirme ante la desesperación de una mentira. Mi nombre es una mentira, mi historia es una mentira, mi historia es una mentira, mi historia es una mentira. Mi nombre es una mentira, mi historia es una mentira, mi historia es una mentira, mi historia es una mentira. Lo que más me parece, contigo siempre es una mentira, mi historia es una mentira. Mi historia es una mentira, mi historia es una mentira, mi historia es una mentira, y es una mentira que es una mentira. No cu 존재를 있을é, me haría sonrisa. ¡Gracias! ¡Gracias!